Hay una faltante de stock de 6 vacunas importantes, Sabin, Sal, Triple Viral, HPV, bueno, con Membeo veníamos teniendo problemas ya desde el año pasado, recuerden que se sacó una de las dosis obligatorias y se reacomodó el calendario. Así que bueno, un poco se dio a conocer públicamente esta situación, fundamentalmente la droguería de Rosario, por una cuestión de que a veces la gente cuando lleva a su chiquito a vacunar, bueno, se topa con que la enfermera le dice que no hay vacunas, bueno, a veces se piensan que los responsables son los directores de los hospitales, a veces nosotros desde el Nodo o la misma provincia, y en realidad hay que volver a recordar que las vacunas, que es una cuestión gratuita y obligatoria, es sumamente una responsabilidad desde Nación, y desde hace tiempo venimos teniendo el problema de que no, bueno, ahora ya hay un faltante en Rosario de estas 6 vacunas que yo te había nombrado, pero bueno, veníamos hace un tiempo con un retraso en la entrega, y además de las entregas no entregan la cantidad que se pide, o sea que veníamos con un problema, la verdad, que importante, es así que bueno, un poco se dio a conocer desde el Ministerio de Salud esta realidad de la gente, ¿no? Son varias las cuestiones, la degradación del Ministerio de Secretaría, que fue un tema que fue muy preocupante, el año pasado empezamos con esta faltante de membeo, que después terminó siendo obviamente ya casi un recorte, porque hubo que sacar, como te dije antes, una de las dosis obligatorias y reacomodar calendario, ahora esta preocupación porque no, o sea, si bien hay faltante, vuelvo a repetirlo, hoy aparentemente estaría llegando algunas dosis de Sabin, triple creo que era, y me parece que sal a droguería Rosario, no confirmada, o sea, cosas que también las tienen que confirmar hoy, pero bueno, es este insumo que es de suma utilidad, que tiene que ver con la prevención, que es importantísimo, que además es un derecho, bueno, ya que tengamos retraso en la entrega y además no, o sea, que la entrega no venga con el pedido real que tiene que ser, bueno, es sumamente preocupante. A esto se le suma también que nosotros hemos tenido una faltante de leche, nosotros entregamos con un programa de leche a chiquitos de dos meses a seis años y a mamás embarazadas leche fortificada, que bueno, también es un insumo que provee Nación, tanto así que el mes pasado, ante la faltante provincia, salió a comprar 50.000 kilos de leche, que tuvieron que ser entregados un poco de urgencia en todos los nodos, a nosotros nos llegaron unos 3.000 de los 50, entendiendo que hay nodos mucho más grandes y con casos de extrema vulnerabilidad como puede ser el nodo en el norte de la provincia, así que también en ese aspecto provincia tuvo que salir a adquirir leche, que también, bueno, estamos esperando que esa entrega también se normalice.